Bienvenidos de nuevo a MyHouseLand, hoy vamos a hacer tarta de mousse de limón, vamos a necesitar 100 gramos de mantequilla, 200 gramos de galletas, medio litro de nata para montar, 120 gramos de azúcar molido, 4 claras de huevo, el huevo entero no, sino las claras, 75 mililitros de azúcar de limón natural y de la gelatina neutra serían 14 sobrecitos. Una vez hemos triturado los 250 gramos de galletas, lo que vamos a añadirle es la mantequilla que le hemos derretido previamente. Se la añadimos toda y mezclaremos bien. Esta sería la base de nuestra tarta. Una vez tenemos ya la masa toda bien mezclada, la vamos a añadir en el molde donde tengamos que hacer la tarta. Y vamos a ir moldeándola con la cuchara para ponerlo todo bien plano. Así nos iría quedando nuestra base, siempre apretando bien las esquinitas para que después cuando pongamos encima el mousse se nos quede bonita. Y la dejamos en el frigorífico bien tapada. Primero vamos a separar las claras de las yemas. Pondremos las cuatro claras aparte. Y ya la última. Lo que vamos a hacer sería empezar a montar a punto de nieve y cuando esté ya casi entero montado pararemos y le añadiremos la mitad de la azúcar. Como podéis ver ya casi están montadas, vamos a añadirle la mitad de la azúcar y seguimos montando hasta que estén bien bien montadas. Ya terminando de montar las claras veremos que ha quedado como una crema, que si la volcamos no se menea, que queda bien espesita. En un plato con agua fría le añadiremos las nueve láminas que se vayan reblandeciendo un poco. Mientras se ablanda la gelatina en el platito vamos a añadir el zumo de limón en un cazo para que se vaya calentando un poco. Acordaros que son 75 ml de zumo natural de limón. Como veis la gelatina ya ha empezado a estar más blandita, lo que vamos a hacer es añadirla al zumo de limón que previamente la habíamos puesto a calentar. Se lo vamos a ir añadiendo hasta que la gelatina esté completamente disuelta. Una vez toda disuelta la gelatina la dejaremos entibiar un poco. Ahora comenzaremos a montar la nata, que no la montaremos entera porque al final del montado hay que añadirle el azúcar y la ralladura de limón. Una vez ya medio montada la nata le echaremos el azúcar que habíamos reservado y la ralladura de limón. Y terminaremos de montar la nata. Ahora lo que vamos a hacer es añadirle las claras que habíamos montado que están muy muy espesas. Y lo vamos a mover con movimientos envolventes así en forma redonda siempre con cuidado para que no se bajen las claras que habíamos montado. Una vez ya todo mezclado le añadiremos la gelatina con limón que habíamos reservado anteriormente que ya está ya un poquito más templado. Igualmente ahora mezclaríamos otra vez igual con cuidado. Todo mezclado lo añadiremos al molde que teníamos ya preparado que estaba en la nevera. Y ahora pues hay que colocarlo un poquito. Ya le hemos colocado todo bien, más o menos que quede recta. Y la tendremos que poner en la nevera unas horas hasta que se congele. Ya la hemos colocado, ya sería meterla en el congelador hasta que se congele. Ya después le haríamos una gelatina por encima de limón también, con unas rodajas de limón para que quede bonita. Pasadas las 3 horas sacaremos nuestra tarta del congelador que ya estaría congelada. Y ya vamos a poner medio litro de agua y unas 8 láminas para que se vayan ablandando y haciéndose. 8 láminas de gelatina a fuego medio hasta que se vayan deshaciendo. Y también le vamos a añadir un poquito de zumo de limón para que tenga sabor también la gelatina. Como lo que estamos haciendo es una gelatina casera, no un sobre que venden ya preparado la gelatina de limón, lo que vamos a hacer para que dé el toque amarillo es ponerle unas gotitas de colorante amarillo. Pasados unos minutos así quedaría nuestra gelatina de limón casera. Ahora la tendríamos que dejar entibiar antes de colocarla encima de la tarta mousse. Una vez casi entibiado ya, le añadiremos 3 cucharadas de azúcar con una cucharilla de postre. Y removemos bien hasta que se disuelva. Cuando esté completamente frío ya lo podemos añadir a la tarta. Ahora lo que vamos a hacer cuando ya está templada ya la gelatina, vamos a decorar la tarta con unas cuantas rodajas de limón. Para ponerle encima ya nuestra gelatina. Y la cubriremos. Cuando quede ya bien cubierta, ya la meteremos en la nevera unas 3 o 4 horas para que cuaje bien la gelatina. Pasadas unas 4 o 5 horas, en el frigorífico la gelatina ya se ha cuajado y así es como quedaría nuestra tarta de mousse de limón. Espero que os haya gustado la receta, denle like si os gusta y suscribiros y no os perdáis ninguna de mis recetas y mis dulces. Nos vemos en la próxima receta, hasta luego.